Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que hayáis pasado un feliz lunes y un feliz martes. Bienvenidos al miércoles, bienvenidos a mi canal, un día más. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis vuestros likes, vuestros comentarios, los que hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Bueno, pues a ver, nos vamos a ir ya con el autor que traigo hoy, que ya lo he presentado, es Pedro Antonio de Alarcón. Lo presenté hace un mes, hace poco, con su Capitán Veneno. Bueno, al final del vídeo, si no habéis visto el vídeo del Capitán Veneno, aparecerá por aquí. Así que no voy a contar nada de su vida. Nos vamos directamente con la obra. Traigo narraciones inverosímiles, son relatos cortos, donde se juega con el misterio, lo detectivesco, la fantasía y el terror. El apéndice, pues, El Amigo de la Muerte, Los Seis Velos, Moros y Cristianos, El Año en Spitzberg, Soy, Tengo y Quiero, Los Ojos Negros y Lo que se Oye desde una Silla del Prado. Esta es la lectura que traigo hoy. Bueno, pues, yo decidí leer todos los libros antiguos que había en mi biblioteca, que muchos pertenecieron a mi padre, y, pues, que ya veis que las portadas no son muy atractivas. Lo bueno que me han enseñado estos libros, pues, que me da igual cómo sea un libro la portada, me da igual pagar menos por un libro que tenga una portada menos atractiva que otro libro exactamente igual, que tenga una portada mucho más atractiva. Evidentemente, siempre se busca, pues, lo que más nos atraiga. Pero, según las economías, pues, a veces no se puede. Entonces, gracias a libros así, porque además en los 80, los 90, los libros no tenían el grado de atractivo que tenían, al menos en las portadas, que tienen hoy en día los libros, pues, gracias a estos libros a mí, la verdad es que eché por tierra muchísimos prejuicios contra las portadas. Así que, si veo una portada poco atractiva, pues, no me importa. Lo voy a leer de todas formas. Hay mucha gente que una portada poco atractiva la echa para atrás, incluso las propias editoriales muchas veces cambian las portadas porque ven que puede atraer menos al público, lector, que de eso ya hablaré en otro vídeo. Pero, bueno, yo agradezco esto que antiguamente los libros fueran así tan feuchos, ¿no? Porque la verdad es que fío con ganas. Bueno, pues, nada, que tenía ahí un montón de libros de mi padre y decidí leerlos porque, digo, estoy comprando libros, estoy comprando libros y seguramente mi padre tendría aquí en esta librería auténtica joya. Así que vamos a leerlo. Y cual no fue mi sorpresa cuando me encontré con este Narraciones Inverosímiles y de repente me di cuenta que el autor, Pedro Antonio de Alarcón, yo ya lo conocía, ya lo había leído, con el Capitán Alatriste. Perdón, con el Capitán Veneno. Bueno, pues, empecé a leerlo y me encantó. ¿Por qué? Pues porque aunque no lo parezca y no lo parece, en Narraciones Inverosímiles, Pedro Antonio de Alarcón nos deja entrever las fuentes de las que bebe, entre ellas de Edgar Allan Poe. Es una literatura muy romántica, romántico en el sentido de las pasiones humanas, de escenarios tétricos, de los lados más oscuros de la vida y del más allá y, por supuesto, del género fantástico y de terror. Así que, enseguida me enganché. Como digo, Pedro Antonio de Alarcón, lo dije en el Capitán Veneno, Pedro Antonio de Alarcón sabe muy bien cómo atraer al público y cómo dejarlo prendido de sus páginas. Porque tiene un estilo muy dinámico que no hace que pierda, muchas veces, tanto dinamismo en la forma de escribir, consigue que el terror o la literatura oscura no tenga tanto éxito o no sea tan oscuro, no sea tan terrorífico como debería ser o como se intenta que sea. Sin embargo, Pedro Antonio de Alarcón es un ejemplo de que se puede conseguir. Siempre están pasando cosas, es muy entretenida, todos los relatos son muy entretenidos, su literatura es muy entretenida. Y bueno, yo me alegré mucho de haber dado la oportunidad a todos los libros que tengo ahí, que no fueron elección mía, pues le estoy muy agradecida a mi padre. De hecho, yo tengo una lista tan tremenda de libros sin leer, creo que tengo más de 500 libros ahí sin leer, porque muchos no son míos, la mayoría no son míos, son de mi padre o eran de mi padre. ¿Qué ocurre? Que cuando se compinchan una mala portada con un mal título, porque la verdad es que el título de la narración es inverosímil, tampoco tiene mucho gancho, pues puede ser que el libro duerma eternamente donde lo hayáis visto. Aquí, pues en este caso, hubiera sido uno de esos ejemplos. Hoy en día tenéis las narraciones inverosímiles con unas portadas mucho más atractivas y que llaman muchísimo más la atención. De hecho, es que me pasó como con el Quijote. Yo lo iba leyendo y yo me daba de cabezazos contra la pared diciéndome, pero ¿por qué no he leído esto antes? Y es que suelen pasar estas cosas, más de lo que nos pensamos. Estuve mucho tiempo sin conocer esta prosa lírica, los personajes maravillosos que aparecen en ellas y las historias increíbles que pululan por las páginas de este tomo. Son relatos que enamoran el alma, que la encandilan y la embrujan hasta conseguir que el propio desasosiego que muchos personajes sienten también lo sienta el lector. Uno de los relatos más sublimes, El amigo de la muerte, que va a recordar mucho al cuento de hadas El ahijato de la muerte. Y es que este relato, lo que le va a dar al lector, es la fecha exacta del fin del mundo. En las narraciones inverosimiles también hay una historia que a mí me dejó un tanto... me dio miedo, que se llama La mujer alta. Creo que es un relato fantástico, fantástico en el sentido de maravilloso, que va a conseguir que los lectores también se llenen de inquietud, porque realmente el personaje principal de la novela no es ni la mujer alta, ni es el narrador, ni es el amigo del narrador. La verdadera protagonista de la novela es la inquietud, la inquietud que sienten los personajes y la inquietud que va a sentir el lector de la mano de esos personajes. Así que ratoncillos, esta es mi recomendación. narración es inverosímile. Si la encontráis, dadle una oportunidad. Pedro Antonio de Alarcón es un autor que no solamente su capitán veneno cayó... ha caído en el olvido prácticamente, sino que también el propio autor es muy poco conocido. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque, como digo, tiene historias que son muy fáciles de leer, son súper entretenidas, tiene obras de teatro que ya presentaré algunas que son geniales, que nos muestran ese aire bohemio que muchas películas van buscando o han buscado y han tenido éxito. Y así que no entiendo por qué es un autor que no tiene mucha resonancia, no tiene mucho eco. y creo que deberíamos tratar de recuperarlo de alguna manera. Porque tiene cosas muy chulas. Así que nada, esta es mi recomendación. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo, si queréis, si podéis y si tenéis ganas. Haced la visualización completa, por favor, que eso me da horas y son también muy importantes. Y nada, pues que nos vemos aquí el viernes, que paséis un feliz miércoles, un feliz jueves, que seáis muy felices y que leáis todo lo que podáis.